Noctua Una perla preciosa acaba de ser descubierta ¿Pero cómo conseguirá el mago ponerla en el nido de la lechuza? Acabo de descubrir esta magnífica perla Incluso en el paisaje Es muy poco habitual encontrarse con una maravilla de este calibre Me gustaría confiarse en la lechuza encantada Al menos podrá echarle un ojo ¿Puedo contar con ella? Eso no cabe duda Voy a cerrar el nido de la lechuza con estas gomas Mi perla estará bien protegida Y la lechuza la vigilará de forma segura Póngala entonces en mi mano Ah, creo que está de acuerdo Rápido, mi fular mágico Ya está, mi perla está bien protegida en el nido de la lechuza Ahora que la lechuza encantada lo ha aceptado Podemos sacarla como queramos Nadie podrá robarla Nadie podrá robarla